Hola Linaritos, ¿cómo están? Como lo prometido es deuda. Hoy les voy a enseñar en este video a hacer un ponque tradicional. Lo primero que debo hacer antes de batir es enharinar el molde o engrasar como más de uno lo conocen. Agrego margarina por todo el molde que me quede bien tupito, que no me quede ningún espacio en blanco. Parto los huevitos y los agrego cada uno a sus tacitas y en un plato aparte agrego la harina. Y ojo, ojo, se los pongo en cámara lenta que por favor no se les olvide agregarle el polvo de hornear a la harina porque yo ya he dañado miles de tortas porque se me olvide cuando me cuenta están en el horno. Ahora como ya he dejado reposar un poquito el molde donde tenía la grasa, entonces lo que voy a agregar es la harina para empezarlo a polvear, para empezar a darle vuelticas, para que me quede totalmente cubierto con harina y cuando yo desmolde mi ponque no se me pegue por ningún lado. Por eso estos pasos que les estoy haciendo son súper importantes, ya teniendo todos los ingredientes. Una recomendación que yo les doy es que por favor compren muy buenos materiales, harina pastelera, margarinas para hacer ponque. No se vayan a la tienda a comprar cualquier cosa que encuentren con tal de hacer una torta. O sea, quedan ricas pero no la misma textura. Ojo, antes de ponernos a batir debemos ir a calentar el horno. Aquí les dejo la llama porque no todos los hornos vienen con la misma llama. Esta es la llama con la que yo horneo mis ponques. En una taza aparte agrego la mantequilla, la margarina y el azúcar y me dispongo a cremar con la batidora. Ustedes se irán a preguntar qué es margarina y qué es mantequilla y por qué yo utilizo las dos. La margarina es una grasa vegetal que nos va a dar una muy buena textura para los que manejamos la repostería. La mantequilla es una grasa animal que en este caso el ponque no les va a dar una humedad y un sabor demasiado delicioso. Entonces yo siempre les recomiendo que trabajen con las dos. Uno de los pasos más importantes cuando estamos realizando ponqué es dejar cremar bien la margarina, la mantequilla y el azúcar hasta formar una textura cremosa. Es decir, hasta que el azúcar se nos diluya con la mantequilla y la margarina. Debemos con una espátula miserable ir limpiando, removiendo las partecitas de abajo para que no nos vayan a quedar unas partes sí y unas partes no. Normalmente yo lo hago en una taza más altica. Lo que pasa es que para poderles hacer a ustedes este video utilicé esta tacita pero como pueden ver la batidora me salpica un poquito de batido. Entonces pues en realidad los que quieran batir con este tipo de batidora manual les recomiendo que utilicen una tacita más altica. O los que tienen la batidora semi industriales, industriales pues ella ya trae su propia taza. Les recuerdo que aquí yo les estoy enseñando a hacer un ponqué base, un ponqué tradicional. Al gusto ustedes le pueden agregar esencia de vainilla, esencia de coco, de banano, lo que a ustedes más les guste. Rayadura de limón, no es moscada, pero en este caso solo les voy a agregar leche. También le pueden agregar crema de leche, le pueden agregar yogur, zumo de naranja. Ahora se preguntarán, Marvy, ¿y cuánto tiempo debo yo cremar la mantequilla, la margarina y el azúcar? El tiempo que sea necesario normalmente yo, yo duro de 15 a 20 minutos. Es un poquito cansancito si lo tienen que hacer a mano o si lo tienen que hacer con la batidora manual porque cansa. Pero créanme que el resultado va a ser súper excelente porque les va a dar una textura suave, suave al ponqué que ustedes desean obtener, ¿cierto? Les pido disculpas pero cuando estaba grabando el video se me borró la partecita donde yo ya había agregado huevos y había agregado harina. Ahora les quiero explicar este siguiente paso. Tomen nota, presten atención. Debo agregar huevos, empiezo con huevos y revuelvo con la batidora, revuelvo con la batidora hasta que se me diluyan. La parte importante es que los huevos le da una textura excelente al ponqué. Entonces si los pueden conseguir grandecito no le nieguen el huevo grande al ponqué. Listo. Y después vamos a agregar harina y lo mismo, batimos hasta que se nos diluya. Y así vamos a hacer el procedimiento tres veces. Así como les estoy mostrando en el video, huevo, harina, huevo, harina, huevo, harina. Y siempre vamos a mezclar alternando y nos vamos a ayudar con la espátula miserable para que no nos quede en la partecita de abajo ningún residuo. Listo. Aquí ven otra vez huevos. Lo vato, vea, hasta que se me diluyan totalmente no vuelvo a agregar harina. No voy a zampar todo al mismo tiempo porque si no entonces nos van a quedar unas vetas y nos van a quedar unos grumitos horribles cuando la apartamos. Aquí ya finalicé con harina. Listo. Ustedes pueden ver que estoy cremando súper bien, súper bien toda nuestra mezcla que como la pueden ver está súper cremosita, súper deliciosa. Ahora, como les había dicho, al gusto le pueden agregar. En este caso yo le agregué leche para darle un poquito más de humedad y de suavidad. Le agregué leche a lo último y sigo cremando y sigo cremando. Ojo, no. Después de que ustedes agreguen todos los ingredientes, no la sigan batiendo más porque se nos pasa de batido y vamos a tener un mal resultado. Aquí simplemente termino, paro la batidora con mucho cuidado y con la espátula voy a revolver ya. Hasta aquí ya terminó nuestro batido. Lo importante de tener el molde enharinado es esto, que no tengo que parar sino de una con la tacita y la miserable es importante. De verdad esa espátula, la miserable es importante que se la consigan porque nos limpia muy bien todo, todo. No va a quedar absolutamente nada en la taza. Le pido disculpas porque en realidad yo misma grabo mis videitos y yo misma los edito. Entonces sé que hay algunos errores pero poco a poco yo voy a ir solucionando estas pequeñas cositas. Lo importante es que me escriban, que me comenten, que me digan Marvy me encantó, fui capaz porque sé que ustedes milineritos lo van a lograr. Después nos pasamos a meterla al horno. Aquí en este caso les mostré que fue en el horno de mi estufa. La dejé reposar obviamente porque para desmoldarla pues me voy a quemar y se nos puede torcer si la desmoldamos caliente. Entonces es mejor dejarla reposar en el molde y ya después al ratico sí desmoldarla y vean ese resultado. Díganme si no quedó súper linda de textura, de forma, ojo los moldes también hay que cuidarlos porque si están todos chonetos así nos va a quedar la torta. Entonces con un cuchillito les voy a partir una porcioncita para que ustedes vean la miga y vean que el procedimiento que yo les digo es para que quede súper linda, súper suave, súper esponjosa. Y lo más importante es que cuando la estemos partiendo no se nos desborone. Por eso es lo importante de agregar todos los ingredientes. Muy bien. Si les gustó mi fórmula y mi forma de explicarles y mis técnicas, les pido que se suscriban, que le den a la campanita, que vayan a mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Aparezco como tortas y ponqués, linares, mis linaritos, un abrazo y suscríbanse para mucho más videos que lo que ven es grande. Dios los bendiga, un abrazo.